bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo ve la versión del firmware como también actualizar el firmware para poder ver qué versión tienes de firmware con respecto a la versión es en info en info sistema y me dice versión como me doy cuenta este es un dbr en tríbrido de cuatro canales tiene el sistema 3.2 en el 3.2 es aquel que viene con p2p el 2.6 no viene la versión de p2p para comunicar a través de internet cliente el número serial cuando nosotros hacemos o con el código qr este es el código que va a pasar para poder ver las cámaras en forma remota para ver la actualización para la actualización del sistema uno también va es en ajuste sistema y tiene actualización yo me consigo el actualizador que es un parche que es una actualización del firmware le pongo inicio que va a pasar a un scroll bar barra de proceso y va a reiniciar la máquina con eso actualizó él firmware pero que le haya gustado el vídeo no se olvide suscribirse nosotros instalamos vendemos y asesoramos en lo referente a cámaras de seguridad